Buenas mi gente, ¿cómo ha estado? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que tendréis información importante en la cajita de la descripción, arriba del todo tenéis el link a mis directos, pincháis y directamente le dais a seguir, os avisarán a través de un correo electrónico que hacemos todos los días directos a las 8 de la tarde en la plataforma morada que YouTube no quiere que nombre, siempre, que son 5 horas menos en Argentina, no sé si estoy mal, que me habéis preguntado, a las 3 de la tarde, para que estéis ahí comiéndote un asadito y viendo al bueno de VicZ comentando lo que va haciendo Julián Álvarez, que os quiero dar las gracias a todos los argentinos que estáis llegando, que sois muchos, y precisamente hoy vamos a hablar de Julián, entre otros futbolistas, porque vamos a hablar de los 10 jugadores más caros de la historia del Atlético de Madrid. Tengo por aquí a mi amigo Nacho, ¿cómo estás Nacho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Periodista y con mucha experiencia y un tío que además a mí me gusta mucho como habla y que voy a comentar con él este tema de los fichajes, pero también recordaros que tenéis en la cajita de la descripción mi Instagram, seguidme por allí que es totalmente gratuito, se les hará con una historia de que estoy en directo, pincháis un enlace y estáis conmigo, y también por supuesto www.sofútbol.com donde puedes pillar tu camiseta de Julián Álvarez, incluso las de Spiderman, que están top 2004-2005. Ponéis Atlético de Madrid 2004-2005 y os salen las de Spiderman, ¿vale? Y pedís siempre una talla más, código Z de descuento, ¿vale? La talla más porque es talla asiático, da un poquita talla, ¿vale? Bueno, tengo aquí a Nacho, voy a poner por aquí la lista, que seguro que hay gente que ya, simplemente viendo la lista, ya se pone a llorar. Voy a cantar los de abajo, arriba primero y luego vamos hombre por hombre, ¿vale? Mateus Cuña en la décima posición con 35 millones, Jackson Martínez con 35 millones también, en la novena, Álvaro Morata con 35, que yo creo que esto está mal, yo creo que son más de 35, en la octava, Rodrigo de Pol, séptimo, con 35 millones también, Vitolo 35,6, sexto, Falcao 40 millones quinto, Diego Costa 60 millones cuarto, Tomás Lemar 72 millones tercero, Julián Álvarez 75 millones, segundo, y Soao Félix 127 millones, primero, una cosa Nacho, que no sé si es cosa mía o igual es cosa que vamos a estar de acuerdo en ello, tío, ¿no te parece gracioso que Joe Félix sea el único fichaje de la historia al que siempre se le suman las comisiones y demás? Porque es que es, ves, Vinicius, 45, no, no, Vinicius fueron 45 más 15, que se sabe que pagar un 15 de comisión, en todos los lados aparece como 45, Joe Félix en todos los sitios aparece como 127 millones cuando 7 son de comisiones, ¿no? Bueno, no sé si tiene algo que ver con aquello de que cotiza en bolsa, Benfica y tuvo que poner el importe y que no sé si era también el importe de la cláusula y que por tanto había que apoquinar eso, no sé cuál es el motivo, pero sí, la cifra de los 127 creo que se la saben muchos de memoria y el de Morata creo que no se cuenta porque fue un traspaso un poco raro, fue una cesión de año y medio por la que la Leticia creo que paga como 20 millones, una cosa así, y luego ya se ejecuta el traspaso 35 millones y curiosamente se lo ceden a la Juve, dos años, uno y otro, y la Juve... Ah, bueno, ahí recupera algo de pasta, claro, bueno, pero luego le parte, entonces bueno, si le quitas esa parte de la cesión sí que te quedan aproximadamente esos 35 millones, pero... Vamos a cambiarle el orden, vamos a poner a Morata quinto con 55 porque fue lo que costó, luego otra cosa es lo que hayamos sacado porque si no, directamente sacamos de la lista a Jackson Martínez, que se sacó Martínez por él, del que costó, por ejemplo, ¿no? Entonces, Morata va a ser el quinto con 55 millones y lo haremos en ese orden, ¿vale? Bueno, vamos a empezar desde abajo, ¿no? Como hay que empezar, Mateus Cuña, jugador que, bueno, tampoco voy a decir yo que no terminase de triunfar aquí, y este vídeo lo quería hacer también en parte para comentar un poco lo que hemos hablado antes del tema de que, sobre todo desde Argentina, porque sé que este vídeo lo van a ver muchos argentinos de que el Cholo machaca talento, ¿no? De que el Cholo, no, es que mira, es que yo no quiero que Julián vaya porque yo eso me he hartado a leerlo estos días, y es todo lo contrario, en mi opinión, el Cholo no hay y reitero, desde aquí reto a cualquier que vea el vídeo, que se ponga a pensar, que se tira dos semanas reto a que me diga un futbolista, un futbolista que, si no ha triunfado con Simeone durante una temporada jugando como titular, luego se ha llegado de otro equipo y se haya salido durante más de una temporada, no hay ninguno, o sea, yo os digo yo que no hay ninguno, pero poneros a buscar porque alguien me lo que dirá, Rodigo Hernández, es que Rodigo Hernández fue titular y jugó bien con Simeone pese a que había gente que le llamaba horizontal y tal, jugó bien con Simeone habrá gente que me diga, ¿cómo se llama este? El mexicano, que se me dio el nombre ahora, justo Raúl Jiménez, ¿dime? Raúl Jiménez, Raúl Jiménez, Raúl Jiménez es una temporada buena en Premier creo que no ha vuelto a hacer nada del otro mundo, y aparte, aquí no llegó a ser titular indiscutible una temporada entera, habrá gente que me diga, Diego Jota, Diego Jota no llegó a debutar con Simeone habrá gente que me diga, Miranda, Miranda lo hizo bien en el Inter, pero venía a hacerlo mejor en Atlético de Madrid habrá gente que me diga, Diego Costa en el Chelsea, claro, pero Diego Costa venía de ser titularísimo y salirse en el Atlético de Madrid, no hay ningún futbolista que haya pasado por las manos del Cholo haya hecho una temporada paupérrima, y luego se haya marchado otro equipo lo haya hecho fenomenal, ninguno, os reto a todo el chat, a toda la gente que vea el vídeo los argentinos, tal, que es que Gran Eviter era muy bueno, que ha hecho Gran Eviter después del Atlético de Madrid que ha hecho Gaitán después del Atlético de Madrid, y así nos podemos tirar tres horas y en parte creo que esta lista es muy top para ver un poco eso, y por cierto, quería comentar al amigo Tomigui, que dice por ahí, hostia, seis anuncios, me voy, y luego vengo, si eso es muy fácil, Tomigui, tienes el Prime, si lo quieres gastar aquí, pues no te comes anuncios si lo tienes gastado en otro sitio, pues por cinco pagos al mes, que yo creo que ya gastan más si te vas de fiesta un día en una copa, o si te compras un paquete de tabaco, o si te paras a desayunar en un bar, y si te gusta el contenido y quieres apoyar y tal, pues es tan fácil como que te suscribas, y si no, pues ahí están los anuncios que viven puestos de stand compañero, que yo por cierto, no los selecciono, eso pone en la plataforma lo que le da la gana bueno, vamos a empezar con Mateo Scuña, que es cierto que yo tengo la sensación, y aquí no voy a engañar, porque soy sincero, de que se mereció jugar un poquito, no mucho, pero un poquito más de lo que jugó aquí, y de que realmente no pudimos ver tampoco el potencial que pudiera tener, porque muchas veces jugó fuera de posición, porque realmente jugaba en banda izquierda, se le puso más de nueve, ¿qué opinión tienes tú de Mateo Scuña?, del cual, por cierto, se sacó beneficio, se vendió por 45, si no estoy mal, con lo cual son más 10 millones de euros lo que pudimos sacar por él Bueno, le tocó una época un poco extraña, el Atlético de Madrid buscaba un nueve, al final llegó Cuña, llega también Griezmann a última hora en ese mercado, y Mateo Scuña no, no, nunca ha sido realmente un nueve puro, era el nueve de la selección olímpica de Brasil, y de Lerta de Berlín, era un jugador, la verdad que al principio que rendía muy bien, porque creo que tenía un ratio de goles por minuto altísimo, pero que luego cuando se le necesitó y hubo que echar mano de él, con el nueve a la espalda ya curiosamente, no estuvo a la altura, y fue cuando los goles no le entraban, y bueno, como tuvo aquella sociedad, aquella de que se habló en su momento del clave luso portugués, brasileño portugués y tal, él quería más minutos, pero la verdad es que cuando le tocó rendir no estuvo a la altura, hubo una oferta la verdad que bastante interesante del Wolverhampton, es decir, de Jorge Méndez, así que nada, se sacó dinero por él, y bueno, se queda un poco por el camino el saber que puede haber sido, pero no fue un mal jugador, pero tampoco se puede destacar prácticamente nada de su paso por el Atlético de Madrid, más que su participación en alguna remontada, en un partido contra el Valencia, y muy poquito más, la verdad, que bueno, no se puede decir que fuera un fracaso, pero bueno, un poco un jugador que no deja un sabor de boca demasiado... Ni malo ni bueno, quizás, a mí me hubiera gustado verlo un poco más, la verdad, porque sí que me gustaba ciertas características suyas y tal, pero bueno, podemos estar de acuerdo en que tampoco fue titular aquí de manera asidua como para decir, oye, es que jugó muy mal y luego cuando entró en un tirador lo hizo bien, estamos de acuerdo en que no, vale. Jackson Martínez, estamos de acuerdo seguramente, Nacho, en que el fichaje no estaba mal tirado, yo creo que los fichajes pueden ser malos o buenos y luego pueden salir mal o bien, quiero decir, para mí, fichajes perfectamente tirados, por ejemplo, Diego Costa, la vuelta de Costa, me parece un fichaje bien tiradísimo total, el fichaje de Vitolo, yo cuando fichamos a Costa de Vitolo pensé, joder, vallados fichajazos, o sea, la hostia, y luego no pudieron salir peor, porque mucha gente habla de ruina de Lemar, y para mí es más ruina la de Costa, o la de Vitolo, pero bueno, de eso hablaremos después, sí, sí, o sea, es que Costa dio media temporada y Lemar está dado, a lo mejor, en los ocho años, una, pero Vitolo ninguna directamente, o cinco partidos sueltos, entonces, bueno, ahora hablaremos de ellos cuando llegue, pero Jackson llega por 35-40, se va por 40-45, pero igual, no rinde aquí como venía rindiendo en el Porto, que tenía una pinta, a mí fue un fichaje que me encantó, dijo, wow, falca 2.0, bicharraco, un zurdo, una, bueno, yo lo veía increíble, y recuerdo que además en las entrevistas, trabajo, voy a trabajar, tal, digo, wow, se va a salir, y al revés, todo lo contrario, pudimos esquivar la bala porque lo vendimos al mercado chino, creo que fue, o algo así, por 50 millones, sacamos 5 o 10 millones de beneficio, pero igual, no ha vuelto a hacer absolutamente nada desde que salió el Atlético de Madrid. Bueno, yo era un fichaje con el que tenía mis, mis más y mis menos, es verdad que venía a hacer años buenos con el Porto, que sobre todo en Champions, lució mucho, y en alguna edición marcó, a lo mejor, 4-5 goles, y sí que parecía un fichaje testado y de calibre alto, viene porque Manchukic, a pesar de no haber sido un gran fichaje, no tuvo un buen rendimiento, pero se decidió optar por otra vía, y cuando llegó, yo pensaba un poco en la edad, creo que tenía ya 28-29 años, y pensaba en la selección colombiana, que era Falcao el titular, el suplente era Carlos Baca, creo, y estaba también por ahí Teo Gutiérrez, que había jugado, creo, no sé si en River, aquí los amigos argentinos... O Muriel, ¿no? A lo mejor... Ah, Muriel, perdón, era Muriel, no Baca. Y había, espera, había otro delantero, ¿no? Había un delantero que jugaba en el criazgo, por ahí, que también era colombiano, que se hinchaba goles y sonaba todos los años... El cuarto era Jackson Martínez, entonces a mí esas dos cosas me rechinaban un poquito, y la verdad es que al poco de llegar, yo ya lo vi bastante desastre, metí un gran gol al Sevilla, creo que es la jornada dos, pero yo le veía muy desconectado del equipo, sí que tenía características físicas y una buena técnica, pero no estaba... o sea, se vio que no había realizado como en pie, no sé cuál es el motivo, pero la verdad que fue un auténtico desastre, era el típico fechaje con el que pensabas, ostras, vaya hipoteca se ha metido el Atlético de Madrid con este jugador, se resolvió rápido, pero ha habido hipotecas peores, así que bueno, aunque el fichaje fue un desastre, no lo tuvo que sufrir el Atleti mucho tiempo. Venimos con dos balas esquivadas, que son las de Mateo Juña, entre comillas, y la de Jackson, que decía yo era Morelos, que era el típico que decía, buah, este tío es increíble y tal, pero no sé si llegó a salir del caso... Puede ser, puede ser, puede ser. Vamos al siguiente, que va a ser Rodrigo de Paul, ¿vale? Porque Morato lo voy a poner en la quinta posición, porque voy a sumar los 20 millones que se pagaron por las sesiones. Rodrigo de Paul, todavía está en el Atlético de Madrid, es un fichaje que cuando vino, y lo hemos hablado justo antes también, venía de ser top en Italia, seguramente el mejor interior, o prácticamente uno de los dos mejores interiores en el once ideal de la liga italiana, top 5, top 3 incluso, en prácticamente todas y cada una de las estadísticas, tanto de defensa como de ataque, era el tío que más recuperaba, de los que más, y el que más generaba también. O sea, una cosa muy loca, en un INS, viene el Atlético de Madrid, y yo creo que estábamos de acuerdo en que es un muy buen futbolista, que esto lo quiero dejar claro, porque muchas veces, igual, como digo, están llegando muchos argentinos por el tema de Julián, que yo adoro Argentina, es un país que me cae muy bien, y además, pues, oye, me gustan mucho, muchos futbolistas que han estado aquí argentinos y demás, y quiero dejarlo claro, porque yo sé que hay gente que no ve el Atlético de Madrid, el Rodrigo de Paul de la selección, poco o nada, por desgracia, tiene que ver con el Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid. El otro día se lo comentaba Ana La Cobra, un famoso youtuber argentino, y decía, bueno, es que Argentina tiene mejores juegos del Atlético de Madrid. Yo no creo que sea tanto eso, yo creo que es más un tema de aptitud, porque él sabe jugar, obviamente, mucho mejor de lo que ha jugado en general el Atlético de Madrid. No se puede poner ni como, digamos, de decepción del todo, aunque para mí un poco sí, ni como un éxito total, no sabemos lo que va a hacer después, el día que se marche, cuando se marche, porque sigue aquí, pero yo creo que no es cuestión del Cholo, ¿no? El que no esté rindiendo como él debería de rendir. Bueno, yo creo que todavía está por definir lo que ha sido, porque hasta ahora ha sido, yo creo que no ha sido un mal fichaje, no puedes decir que el rendimiento de Paul ha sido un desastre, ni mucho menos, pero sí que creo que ha estado por debajo de las expectativas y sobre todo por debajo de lo que le hemos visto a dar, tanto en Udinese como en Argentina. Así que creo que ha tenido buenos partidos, buenas rachas, pero no ha sido capaz de prolongarlas en el tiempo. Y ese es el gran problema de Paul. Yo creo que esta temporada tiene antes un examen muy importante y es que si no le motiva o no se engancha con un equipo como el que el Atleti ha construido, con los Orloles, Normand, Gallagher se acaba llegando. Julián. Julián y sobre todo Julián, yo ya no sé cuándo va a acabar de romper, creo que le quedan dos años de contrato, así que creo que es el año para definir qué es Rodrigo de Paul y cómo ha sido su fichaje y si ha sido un gran fichaje o bueno, pues un jugador que dejó con ganas de más, porque lo tenía. Totalmente de acuerdo y por cierto, hay mucha gente que me dice, no argentinos como tal, gente del Atlético de Madrid me dice, es que lo que teníamos que hacer es fichar a Gallagher y poner a Gallagher y a Depol. O sea, que Depol se dedique más a crear el juego, que Gallagher haga más de perro de presa y ahí veríamos otro Depol. Y de hecho gente me decía, es que con Enzo en Argentina pasó un poco eso también, pasó con Guido Rodríguez en su momento y Depol mejora cuando tiene menos exigencias defensivas. Bueno, habrá que ver, también me está diciendo el chat que cuánto costó Llorente. Llorente no sale en el este porque eran 30 más 5 y me imagino que a lo mejor los 5 agrables no se han cubierto, que pese a que la prensa decía que eran 40, eran 30 más 5, ¿vale? Y me imagino que por eso no está en el top. Totalmente de acuerdo contigo con lo de Depol, yo creo que puede dar mucho más de lo que ha dado y esperemos, esperemos que esta temporada, sobre todo también desde la competitividad, que yo creo que es importante, el hecho de ver que en el banquillo no está Saúl, que es un jugador que con todo el respeto al mundo obviamente no vas a temer siendo Depol, que te quita el sitio. Pues si viene Gallagher, Barrios está bien y demás, tampoco se puede dormir nadie porque ahí está el tema, ¿no? Seguimos. Bueno, este me va a gustar charlar de él, ¿no? Vitolo, Vitolo Machín, Vitolo, que cuando lo ficha el Atlético de Margui, le arrebata al Sevilla, que se une un poco el cuarto. Si el Atlético de Margui era el tercero en discordia, el Sevilla era un poco el cuarto en discordia por ahí, ¿no? Pegándose con el cuarto o el quinto puesto. Le levanta a su mejor futbolista de largo, jugador que por cierto era muy importante también en la selección en ese momento, futbolista que yo veía ideal para el Cholo. Yo llego a subir un meme en Instagram, me acuerdo perfectamente, que sale haciéndose una fusión entre Raúl García y Arda Turán y aparece Vitolo. O sea, yo, fíjate si le tenía fe a Vitolo, que yo decía, este tío va a ser... Y además, siempre he pensado que Arda Turán es el... El Cholo es viudo de Arda Turán hasta que cambia de sistema y tal, porque ha intentado Gaitán, Carrasco, Lemar... O sea, todos esos futbolistas son para intentar conseguir una especie de Arda Turán y todavía no ha sido capaz de conseguirlo, ¿eh? En principio, Vitolo, para mí, fichaje perfectamente tirado. Yo nunca jamás le voy a recriminar a la dirección deportiva ese tema y de hecho, yo, ya sabes que yo, como siempre digo, yo nunca digo cosas de no tengo información porque no la tengo, pero sí es cierto que un amigo mío que entrenaba a un inferior del Atleti y tal, habló con un fisio de allí que era amigo suyo del primer equipo y dice que le contó que escuchó a Simeone decirle a Berta, si no viene Vitolo o te vas tú o me voy yo. Literalmente, ¿eh? O sea, si no viene Vitolo o te vas tú, en plan de hablo con el club o para que te echen a ti o me voy yo. Una de dos. Y ahí es cuando, justo ese día, se destapa todo el rollo de que le llaman, sacando un pastón, aquello del taxista, de oye, me voy, no me voy, me quedo, y Vitolo renovando y tal, todo esto, ¿eh? Toda esta historia y el fichaje, para mí personalmente, los fichajes mejor tirados de lo que yo llevo viendo fútbol, lo que pasa que, incomprensiblemente, pues salió mal, ¿no? Como estuvo el caso de Vitolo, Nacho. Era lo que necesitaba, en el puesto que el Atleti necesitaba, pero hijo del contexto. Era un jugador que llegó a sentarse con Pepe Castro a decir que lo habían renovado, que habían evitado que saliera y que iba a vestir los colores rojo y blanco, pero del Sevilla Fútbol Club. Y luego, al final, se acabó pagando la cláusula, etcétera, etcétera, etcétera. En aquel momento era titular en la selección española, no muchos lo recuerdan porque no era año de gran torneo, era 2017. ¿Con Lopetegui puede ser? ¿Quién estaba él? No sé si era Lopetegui el que estaba en la selección, no lo recuerdo, tío. Sí, creo que es Lopetegui porque Eurocopa 2016 es la última del Bosque, que es la Euro de Francia, y Mundial 2018 es el que iba a hacer Lopetegui, que acaba siendo... Era de los más importantes de la selección, no titular solo, sino de los máximos goleadores y demás, me acuerdo. Era titular y era un jugador que venía, además de hacerlo fenomenal en el Sevilla, tanto en Liga como en Europa League, era un jugador de mucho peso. Y de hecho, el Atlético de Madrid es el verano que está sancionado y los dos fichajes que hace ese verano, que son el y Diego Costa, no pueden jugar los primeros meses hasta la siguiente ventana. En diciembre de mayo. Entonces, el Atlético de Madrid hace dos cosas, una, apostar muy fuerte, hace dos fichajes contundentes, pero dos fichajes que le acaban saliendo muy mal por la pretemporada o los primeros meses que tienen desde que los ficha. O sea, Vitolo va cedido a las palmas y Vitolo se lesiona. Entonces, el jugador que ficha al Atlético de Madrid y el que llega al Atlético de Madrid son dos jugadores diferentes. Ese es el problema que tuvo Vitolo de entrada, porque entró en un bucle de lesiones del salto al Atlético de Madrid, que hay mucha competencia, que no te deja mucha continuidad si no estás físicamente al 100%, y entró en ese bucle, no fue capaz de salir y ha acabado contrato esta temporada, llegando al punto de que ha habido que diferir y renovarle para que su salario fuese asumible, para cederle y tratar de sacar algo de él. Increíble. Que no sé si va a conseguir sacar a alguien ya, porque es posible que incluso se retire después de esto. Es una pena, porque era un fichaje, como decías, que a todo el mundo le encajaba, que todo el mundo veía bien, pero que se estropeó. Hay veces que las cosas no salen, a pesar de que el fichaje sea bueno. Exactamente. Y este creo que es el mejor caso posible. ¿No crees que a lo mejor, a mí me da un poco vibras también, aparte de lo que tú dices, y además me acuerdo perfectamente que en la época yo iba al campo porque era abonado, me quité el abono por el tema de que me di cuenta que cuando más gente tenía en el canal era cuando terminaba el partido, y dije, oye, es ganar pasta haciendo esto, o gastarme pasta yendo al campo, y aunque me gusta mucho ir al campo y de vez en cuando voy, pues prefiero quedarme en casa haciendo directo y tal. Yo me acuerdo, tío, que era siempre lo mismo, salía Vitolo media hora, jugaba muy bien, y la gente, Vitolo titular, lo ponía titular y o se rompía o no rendía, ¿no? A veces también me da un poco la sensación de que le pasó un poco como le pasó a Hazard en el Madrid, en el sentido de que ya tenía su gran contrato. Yo sabía que de ahí ya, ya vino con una edad, que comillas y tal, no es igual que un chaval de 20 años que viene y dice, estoy en mi penúltimo contrato. Por ejemplo, Julián Álvarez, imagínate, no quiero aguar la fiesta a nadie, pero si Julián Álvarez hace 5 años aquí brutales, tiene 29, 28, igual se puede ir, yo que sé, a Bayern de Múnich a cobrar el doble, por ejemplo, ¿no? O sea, todavía le queda un salto, que no tiene por qué ser así, que puede quedarse aquí 10 años, pero Vitolo ya sabía que aquí prácticamente era su último contrato, por eso firmó un contrato que hace también, y yo no sé, a mí a veces me da la sensación de que eso le hizo un poco dormirse un poco, también. O sea, aparte de lo que tú dices que es cierto con las lesiones y demás. Es que le cambia un poco el contexto, o sea, él lo firma en un estado y lo acaba en uno completamente diferente, por el camino una vez te lesionas y son todas musculares, tienes miedo a lesionarte, no aprietas tanto también porque ya el club te ha pasado por delante, te ha pasado por encima, estás años luz de jugar, entonces es que incluso aunque lo hubiera intentado competir, llega un punto que no llegas, es que no alcanzas, yo creo que es el año que gana el Atleti y la Liga, esta última Liga, cuando ya un poco se baja de ese barco, porque incluso llega a jugar algún partido, incluso lo llega a hacer más o menos bien en los pocos minutos que tuvo, pero ya se baja, a partir de ahí ya se baja definitivamente del barco de ser competitivo en el Atlético de Madrid, busca destinos fuera y ninguno le va bien, porque vuelve a lesionarse y cada vez más grave y ya no había vuelta atrás. Eso te quería comentar, que ahora voy a ir un momento a abrir la puerta, que tengo mi copia de piso sin llaves, y te comento, y lo vas comentando tú si quieres, hacía un comentario por aquí, Jordan Basilev, que dice, Julián va a triunfar porque es argentino, por el resto, que no han sabido triunfar en el Atleti es culpa del Cholo solamente, no os penséis que se olvidaron de cómo jugar semejantes cracks. Yo te invito, Jordan, amigo, como he dicho al principio de este vídeo, de esta parte de contenido, te invito a que tú me cuentes qué futbolista ha venido aquí, lo ha hecho mal con Simeone y luego lo ha hecho súper bien, porque si tú dices que no se han olvidado jugar al fútbol es culpa del Cholo, ¿por qué no han triunfado después? Ni Jackson Martínez, ni Vitolo, ni Falcao, que es del que vamos a hablar ahora, que para mí el mejor nivel que muestra, de largo además, es el Atlético de Madrid, al igual que le pasa a otros futbolistas, ¿por qué no triunfó tampoco de momento yo, Félix, etcétera? Porque yo creo que hay muchos más casos de jugadores que han dado su mejor rendimiento en Atlético de Madrid, futbolistas que no están en la lista, como Filipe Luis, por ejemplo, que Filipe Luis se va siendo para mí lateral top 3, si no top 2, si no top 1, según lo veas, lateral zurdo del mundo, puede estar ahí más cero y tal, pero el más completo y cuando se marcha el Chelsea no hace nada, y hay muchos, ¿no? Falcao, Nacho, vete comentando lo que te parece lo de Falcao y dame un minuto que voy a abrir la puerta y vuelvo, ¿vale? Bueno, Falcao no se lo voy a excluir a nadie, creo que en los años que estuvo en el Atlético de Madrid, si no fue el mejor 9 del planeta fútbol, estuvo muy cerquita. Y a todo el mundo se le quedó corto, sí que es verdad que es un fichaje que desde el momento que llegó, prácticamente todo el mundo sabía que se iba a ir muy pronto, de hecho, después de ese primer año, que es el que llega al Cholo en invierno y se gana la Europa League y ese verano se gana la Supercopa Europa con dos actuaciones de Falcao espectaculares, el gran fichaje para esa segunda temporada era que se quedase. El Atleti apenas hace fichajes esa temporada y los pocos que hace son a bajo coste. Llega Emre, que se fue a pocos meses, el Cataría, que tampoco ha salido bien y se va el verano siguiente. Llega el Cebolla Rodríguez, que sí que tiene mucho más protagonismo ese primer año, pero luego va cayendo poco a poco. Son fichajes de muy poco coste porque el gran fichaje a nivel competitivo era que Falcao se quedaba. El Atlético ganó la Copa del Rey ese año, es el primer año que el Atlético era tercero en Liga con Simeone y el rendimiento es espectacular y yo estoy convencido de que él no quería irse, nadie quería que se fuera, pero a pesar de que contabilice como traspaso da la sensación de que aquello era una cesión y esa es un poco la lástima con la que se queda todo el mundo. Yo cuando llegó en lo deportivo tenía una certeza y era que era un animal, porque venía creo que era de meter 12 goles en una edición de Europa League, que es una auténtica bestialidad. Yo 4-5 al Villarreal, si no recuerdo mal, que yo fue el primer partido que le vi y me quedé en plan de madre mía, qué bicho. Pero tenía muchas dudas porque sí que sabía que era un jugador propenso a las lesiones, que había tenido lesiones creo que eran en River, graves, de rodilla y tenía muchas dudas. En aquella también se hablaba mucho de Osvaldo, que venía a hacer muy buen año en español y tenía un poco el mismo asterisco, las lesiones. Pues a los dos les acabaron llegando, lógicamente Osvaldo no llegó ni mucho menos al nivel de Falcao ni de lejos. Y fue justo el seder Atlético de Madrid lesionarse en el Mónaco, o sea que bueno, en ese sentido traba la esquivada, pero la verdad que un rendimiento espectacular y seguramente yo creo que junto a Griezmann en la era moderna creo que son los dos mejores, o sea los jugadores con mejor rendimiento de toda esta era similar y yo creo que son ellos dos. Para mí es el mejor 9 que he visto en Atlético de Madrid directamente, es el mejor delantero céntrico como delantero, no jugador, cuidado que son cosas distintas, jugador quizás el Kun me gustaba incluso más, Griezmann me gusta más, pero como 9 como tal, para mí una auténtica bestia, un jugador increíble, la gente va a seguir diciendo tonterías, está diciendo, es que se ponen aquí puchos, lo que tú quieras amigo, pero la realidad es que hay muchos más futbolistas que han dado su mejor nivel con Simeone, que los que no han dado nivel con Simeone y luego han dado gran nivel, porque no hay ninguno, que la gente puede decir, Rodrigo, Rodrigo se ha ido a un City, que le viene el contexto perfecto, que yo muchas veces, yo me enfadé con la marcha de Rodrigo y luego muchas veces le he pensado y he dicho, vamos a ver tío, te llaman Guardiola, eres un futbolista que parece que han nacido para jugar en un equipo de Guardiola, te ofrecen un sueldazo de la hostia, están en un club que es contender a la Champions, en la Premier, que es la liga que más se ve, y además es que Guardiola estoy convencido que le dijo, mira tío, conmigo vas a hacer esto, esto y esto, que es en lo que eres top y te vas a sacar la cola con peor depresión de paseo, y es lo que el chaval, yo entiendo que se marchara, no hay ninguno que haya jugado a Genny Lucas tampoco, ninguno ha jugado mejor, o sea, Rodri sí, en el sentido de que aquí jugó un año, jugó bien, pero reitero, no hay ningún futbolista que haya fracasado con Simeone, siendo titular y dándole minutos y demás, y que luego se haya ido y haya sido un pedazo de jugador, ninguno, y Falcao es uno más, y veremos más todavía en la lista, Falcao es uno más de los que dio mucho mejor rendimiento con el Cholo, que fuera el propio Griezmann, que no está en la lista por 5 millones porque costó 30, sin duda el rendimiento que ha dado con Simeone no lo ha dado ni de broma en el Barcelona, eso es otra igual, que la gente no lo crea de eso, por contexto, porque le pegaban más a la izquierda, porque le hicieron moving, por lo que tú quieras, pero la realidad es que el mejor rendimiento de la historia de Griezmann, lo ha dado en Atlético de Madrid, donde ha llegado a estar dos veces peleando por el Balón de Oro, estando Messi y Cristiano en activo, que la gente se olvida de esto, que no es poco, y uno de ellos, para mí lo digo siempre, uno de ellos se lo han levantado, porque si un año no se lo das porque es de los mejores pero no gana el Euro, y el año que gana el Euro se lo das a otro porque ha sido mejor aunque no lo haya ganado, o cambian los cánones cada año, o uno de los dos años se lo tienes que haber dado, porque la temporada de Griezmann de 2016 es mejor que la de Modric 2018, de largo, de muy largo, pese a que la gente no quiera comentar esto, pero es de muy largo mejor que la de Modric en el Real Madrid 2018, lo que pasa que muchas veces es el tema del marketing también, ¿no? Bueno, Falcao, un animal, una bestia, que vamos a decir, el mejor nudo que yo he visto en Atlético de Madrid y uno de los mejores nudos que he visto en la Liga en general, superado por Suárez, por Ronaldo Nazario y poco más, tampoco mucho más, un futbolista supremo que, bueno, pues por desgracia, como dices tú, eso estaba todo acordado, de hecho creo que eran dos años y se alargó uno más o algo así, o era un año y se alargó uno más, creo que estuvo tres y eran dos en principio. Fue un año y estuvo, o sea, fueron dos, lo que pasa es que al final del primer año lo que decía que ya casi el fichaje era que se quedase. Sí, sí, eso es, estaba todo firmado y pactado para que se fuera un fondo de inversión, tal, bueno, en fin, sí que recordaré con mucho gusto y placer aquellas declaraciones de Pinto de Acosta, que era presidente del Porto, diciendo que ha falcado al Atleti, pero el Atlético de Madrid no puede tal, pues bueno, lo fichamos de aquella manera, pero bueno, lo disfrutamos mucho, siempre nos acordaremos de esas finales de Copa, de UEFA, de esas, bueno, pues auténticos baños, ¿no? Según que equipos aquí españoles que ahora nos tienen un poco de rabia y tal, y bueno, pues eso nos llevamos y ese recuerdo tenemos y de su marcha llorando, que no se me olvidara jamás como se fue llorando porque era más que obvio que no quería marcharse y que después, pues por desgracia, nunca jamás volvió a dar ese nivel que dio el Atlético de Madrid por lesiones, con texto, jugó bien alguna temporada, pero nada que ver cómo jugaba con el Atlético de Madrid. El siguiente, y aquí ya entraría Álvaro Morata, que le hemos cambiado el orden, porque bueno, pues el hecho es que realmente fueron 55, porque son 35 de fichaje como tal, pero 20 que se pagaron por la cesión de dos años, y no estoy mal, al final el Atlético de Madrid pagó 55, entonces me parece un poco de trampa ponerlo ahí. Álvaro Morata, bueno, pues a ver qué tal lo hace en el Milan, pero yo creo que aquí ha rendido más o menos como ha rendido toda su carrera, ¿no? Yo siempre he pensado lo mismo, Nacho, no sé si estarás conmigo, yo siempre he pensado que lo de Morata es más un tema mental que otra cosa, yo creo que tiene condiciones para ser un gran delantero. Tiene condiciones, a mí me recuerda mucho a Fernando Torres en según qué cosas, pero siendo Fernando Torres mucho mejor mentalmente hablando, o sea, el Fernando Torres de antes de marchas del Atlético de Madrid es mejor futbolista de Morata, y el Fernando Torres del Liverpool es infinitamente mejor futbolista que Morata, sobre todo también basado en lo mental, porque la gente a lo mejor se olvida, pero Torres técnicamente hablando no era un superdotado ni mucho menos. Era un jugador que sí es cierto que en el remate era muy bueno, era un tío que podía rematar prácticamente un melón si se lo daba, yo recordaré siempre ese gol contra el Betis, ¿no? Mítico. Y luego era un jugador que en carrera y potencia, aunque se le veía delgadito, era muy difícil de tirar al suelo. Recuerdo de hecho un gol contra el Mallorca, no sé si es Nadal, que todavía sigue jugando, no me acuerdo exactamente si es Nadal, que viene del Barça al Mallorca tal, que le va forcejeando y el tío es como que quita, coño, le empuja y marca una vaselina con el exterior que dice esto, hostia, vaya golazo. Y a mí Morata me recuerda mucho a Torres, a las distancias Torres, reitero, infinitamente mejor, pero creo que en lo mental le machaca. Pero yo creo que el rendimiento... Sí, es más cosas. Torres tiene más recursos, tiene disparo desde fuera del área, tiene más cosas. Más velocidad, tal. Sí que en cuanto a la velocidad, ahora de trabajar para otros, sí que tienen ciertas características similares y también con aquello de que sea a lo mejor algo te pones con el balón o en ciertos momentos algo te pones con el balón, te puede llegar a recordar, pero Morata es verdad que creo que es un jugador que se ha quedado corto para el potencial que podía haber llegado a tener. Y que no ha tenido continuidad en ninguno de sus equipos, porque incluso en su mejor momento en la Juve no termina de ser titular. Y sí que es verdad que tiene alguna... Yo recuerdo una eliminatoria contra el Bayern en la 15-16, precisamente la que luego se cruza la Leti en semifinales, que el Bayern la tenía perdida contra la Juventus de Morata, porque Morata les destruye en esa eliminatoria, pero a Legri en cierto momento le quita y acaba por remontar el Bayern. Todavía no entiendo cómo le quitó, porque a la contra llegó a ser un jugador demoledor y tenía además durante muchos años las mejores cifras de goles por remate de cabeza. O sea que Morata tenía muchas cosas, pero lo que dices, el aspecto mental y que realmente luego en los momentos decisivos, a pesar de que en esa época en la Juve marcó al Real Madrid una semifinales de Liga de Campeones y al Barça en la final, era un jugador que en un principio sí que llegó a aparecer en esos momentos, luego desapareció de esos momentos. Ha dado muchos bandazos, siempre le ha dado la sensación de que no quería jugar en el equipo en el que estaba o que tenía la mente un poco en otro sitio. Nunca terminaban ni de irse ni de quedarse en ningún sitio. Yo creo que eso le ha perjudicado mucho en su carrera. Es verdad que ha tenido que lidiar con temas de depresión, de mucha presión por parte de la gente, sobre todo a través de redes sociales, incluso en el propio campo. Y bueno, nos vamos a quedar con las ganas de saber qué podía haber sido, pero la realidad es que es un jugador que podía haber dado más. Y ahora que ha terminado su etapa, pues es un poco cómo podría acabar la de De Paul si acaba más o menos como la de Morata. Es decir, sin dar un poco lo que se podía esperar de él, porque es otro caso en el que creo que tenía más de lo que dio. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que por... De hecho, bueno, es que yo me acuerdo que Simeone le pidió que si viniera con nosotros y tal en un partido. Y además es que es un delantero que al Cholo le gustaba por condiciones, pero que por desgracia es lo que tú dices. Nunca ha terminado de... Ya me parece un gran tipo, ya aprovecho y lo digo también. Me parece un tipazo. Siempre he visto que el comportamiento ha sido ejemplar y demás. Y creo que se le ha machacado demasiado también desde mi punto de vista, pero entiendo que es verdad que es un tío fallón. Creo que es mejor jugador que delantero, pero sí que es verdad que bueno, para mí ha rendido más o menos al nivel al que le esperaba. Tampoco pensaba que fuera a marcar 50 goles en ninguna temporada, pero sí es cierto que estoy de acuerdo contigo en que creo que debería y podría haber dado más. Bueno, vamos a un caso particular y peculiar que es un poco como el de Vitolo. Yo aquí voy a ganar a Diego Costa por su vuelta. Por su vuelta, no por la primera etapa, porque la primera etapa es un jugador que viene, creo que es del Sporting de Braga, que no sé si son 4 millones de euros o algo así, se va a cedir a tal, se va a cedir aquí, se va a cedir allá, tal, hasta que un año en el Rayo Vallecano, media temporada, marca 10 goles y no estoy mal, salva el Rayo, ahí hace la pretemporada con Simeone, le gusta tanto al Cholo que dice, oye, quiero a este chaval, aunque sea este comunitario, ¿qué hacemos? Oye, pues hay una oferta por el Toto Salvio, que había sido una petición suya, pues oye, le echamos a Salvio y que se quede este muchacho, que me gusta mucho. De ahí viene el primer año acompañando a Falcao, que lo hace muy bien y ya cuando se va a Falcao, el que la rompe, Diego Costa, acompañado de David Villa, pero la vuelta para mí es un fracaso de los más gordos de la historia del Atlético de Madrid, igual que Vitolo. Nacho, un fichaje súper bien tirado, un fichaje que yo creo que a todos nos ilusionó, todos seguramente sonreímos con aquel directo con la camiseta de la equipo esta en Instagram y esa rebelión hasta que pudo venir, costó 60 millones de euros, venía a hacer una gran temporada, grandes temporadas en el Chelsea y yo creo que aquí, quitando esa media temporada que juega el primer año que puede jugar, el resto es un nivel bastante, bastante malo. Para mí llega un año tarde y llega con el mismo problema que Vitolo, con el tema de esa pretemporada, la rebeldía con el Chelsea, etcétera, etcétera. Llega un año tarde porque incluso se le llega a pillar en una conversación, creo que era con Sergio Ramos, no sé si en una pretemporada, algo así, en la que como que habla que ya lo tiene hecho, que está a punto de llegar al Atlético de Madrid, etcétera. Y finalmente por algún motivo no se da, se considera demasiado dinero y se acaba por traer a Gameiro. Llega un año tarde, ya el fichaje de Gameiro a mí me parece que estuvo por debajo también. Yo creo que él rindió bien pero no era culpa suya, creo que no era el delantero que tenía que fichar al Atlético de Madrid en aquel momento y ya cuando llega Diego Costa empieza muy fuerte con ese gol, con el Getafe que le acaban expulsando por dolor amarilla porque se va a la grada y se quita la camiseta cuando ya tiene una amarilla. Pero cuando siempre parecía que iba a arrancar pasaba algo, ya fuera a nivel de lesiones, de sanciones, con aquella famosa de Gil Manzano, con el Barcelona, siempre terminaba por pasar algo, incluso el año de la liga arranca muy bien y que hace un partidazo con el Z y se lesiona. Y no terminó nunca de arrancar, siempre tuvo muchos problemas y se quedó un poco como a medias. Pues te deja esa Supercopa de Europa contra el Real Madrid. Increíble, sí. Esa semifinal contra el Arsenal de Europa League también y poco más. Para el precio que costó lógicamente te sabe a mucho, o sea, te parece mucho precio para luego el poco rédito que dio, pero las lesiones una vez más impidieron que saliera adelante. Se insistió mucho con él, quizá más de lo que se debía porque había muchas cosas detrás de ese fichaje que se persiguió mucho, la cantidad, el sentimiento que se tenía hacia él, no solo por parte de Simeone, sino yo creo que por parte de todos, pero no salió y además salió un poco por la puerta de atrás, además justo en un año que podía haber celebrado la liga y bueno, la verdad que no dejó para nada buen sabor de boca esa segunda etapa que bueno, como tuvo la primera lo compensa un poco, pero la verdad que dejó más sabor de boca, no salió. Sí, eso, siempre lo dice un amigo mío que es muy de costa, quizá, a ver, fueron 60, pero hay que restar los 35 que sacamos por él, más sumarle los 4 o 5 que pagamos en un momento, no sale por 3, y al final no se salió bien, digo, a ver, no, no, o sea, no me hagas trampas, la vuelta en sí es un desastre, para mí es un top 5 seguramente, luego si quieres para terminar el vídeo hacemos un top de los más decepcionantes entre los 10, para mí va a estar en el top 5 seguramente, incluso puede que en el top 3 porque yo esperaba mucho y creo sinceramente igual que lo que he dicho con Vitorlo, no se puede discutir que el fichaje es un buen fichaje porque se hace un buen fichaje, viene de ganar dos premios con el Chelsea, marcando muchos goles, es un jugador que conoce al Cholo, que funciona con él, tal, pero bueno, no se dio. Por cierto, quería comentar lo que has dicho tú de Gameiro, a mí lo que me ha sorprendido de Gameiro en su día y mucho fue que, no, es que la primera opción, si no recuerdo mal, era Cavani, la segunda era Higuaín, la tercera creo que era el propio Costa, así, y de repente aparece Gameiro en la sexta opción, pero claro, dices tú, pero a ver, todavía Cavani y Costa son 9 en plan, ¿sabes? Juego más, bueno, uno va más al espacio y tal, pero son como más, pero claro, son tíos, no sé, como con empaque y de repente vas a por Gameiro, que es el típico tío que tiene que jugar por detrás de un bicharraco para él aprovechar espacios y demás, que de hecho, yo creo que muchas veces un amigo mío lo decía, cuando fichas a Gameiro, el bueno era Vaca, más que Gameiro, bueno, no sé, pero el caso es, el caso es que el fichaje, fuera de que a mí no me gustase ni hiciese ilusión ni nada, sí que es verdad que me pareció que no tenía ningún tipo de sentido, viendo lo que había sonado antes, en plan de, porque por ejemplo, Dobik y Sorlov, siendo distintos, pues tienen un perfil similar, ¿no? Por decirlo de algún modo, entonces dices, oye, no ficho a este, pues ficho a este, pero imagínate que en vez de venir Sorlov, hubiera venido, yo que sé, Portu, por ejemplo, ¿sabes? Pues dices tú, porque está mirando un tío de un 85, bicho, grande, fuerte, que fija a Central Stadium, y de repente traes a un tío de unos 70 que corre como un demonio, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Eso es lo que, lo que, lo que me dio por pensar a mí, y por lo menos lo celebré cuando vino Sorlov, dije, oye, Dobik y Sorlov, bueno, fuera de que sean los dos máximos gobernadores de la liga, y que Sorlov, de no ser por las lesiones, y de que Dobik no hubiera marcado 20 penaltis, seguramente hubiera quedado pichichi, pero fuera de eso, pues he estado fichando un tío que, que me parece que tiene sentido, que si no quieres a Dobik, fichas o no puedes, fichas a Sorlov, o al revés, ¿no? Siguiente, este le va a gustar mucho a la gente, un jugador que tiene pleno cariño de toda la lincha de Atlético de Madrid, Tomás Lemar, 72 millones de euros, que esto tiene trampa, hay que decirlo, porque Lemar debería de ser el segundo de la lista, porque se pagaron 72 por el 10%, no, por el 70% del fichaje, y el otro 30% se dio con, creo que fue en parte Jason Martins, con Cayo Enrique y demás, hay un poco de estranje si hicieron ahí alguna liada, pero hay que decir que pagaron 70, que es como si hubieran pagado 100, porque pagaron 70 por el 70% del fichaje del futbolista francés, que venía de una temporada floja, pero la anterior había sido una auténtica salvajada, hay que decirlo también, y que, hay que decir que se adelantó a varios grandes de Europa que lo querían, yo recuerdo perfectamente que Tomás Lemar sonó para grandes equipos de Europa, y se lo llevó el gato al agua Atlético de Madrid, que fue en parte también para convencer a Griezmann, que mucha gente sigue diciendo, Lemar sigue en la Aleta y porque es amigo de Griezmann, y porque evito por esto, esto y esto, ¿cómo ves tú el tema de Tomás, Nacho? Bueno, para empezar, que el jugador que fichaban era increíble, o sea, el Mónaco aquel con Mbappé, con Bernardo Silva, con Falcao, con Sidibe, con Benjamin Mendy, con Bakayoko, se fueron prácticamente todos, menos él, y dos o tres más de ese de ese Monaco ese verano, Lemar fue de los pocos que se quedó, no sé por qué motivo, pero se acabó quedando, y esa segunda temporada, pues lógicamente, no fue como la anterior, y llega el Atlético de Madrid, yo tenía muchas expectativas con él, no solo por esa temporada con el Mónaco, sino porque ese verano es el documental de Griezmann, y Griezmann acaba diciendo una cosa como de, hacen así como una llamada de teléfono, y acaba diciendo Griezmann como de, guau, no sabes lo que va a venir, o tal, y yo como de, no solo se queda, sino como de, sino que va a llegar, el Atlético va a fichar potente y tal, y llegó Lemar, y por el precio y por todo esto, yo la expectativa que tenía con Lemar era que iba a ser lo que fue su partido de Supercopa Europa una vez más en Tallín contra el Real Madrid, o sea, yo veía aquel partido y dije, ostras, o sea, hemos fichado a Maradona, o sea, era, todos, 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 es que fue una cosa espectacular, y van pasando los partidos, y ese jugador no aparece, no aparece, no aparece, creo que mete un gol en todo su primer año, una cosa así, fue, que marca al Getafe, y yo no sé si incluso se lo contaron a él, fue un golazo, se le fue al área porque pegan el portero, y yo creo que no sé, no sé si lo llegaron incluso a contar, hizo muy poquitos partidos buenos, y el Cholo además lo ponía en banda izquierda, que estaba totalmente alejado del juego, no se involucraba para nada en él, estaba como en un futbolín, que no se podía mover de allí, y ahí era completamente inútil para el desarrollo del juego, yo creo que, no sé, lógicamente se me escapa, no tengo más detalle, pero creo que Simeone no ha aprovechado, por no decir que se equivocó, no aprovechó para nada a Alemán jugando en esa zona del campo, y creo que él tampoco se adaptó bien, no, ha debido de pasarlo muy mal durante mucho tiempo, y ha debido de costarle mucho, y cuando realmente sí que rinde un gran nivel, que era de nivel claramente titular, y de contar con él, incluso disfrutar de su juego, es la segunda parte de la Liga del Atlético de Madrid, la que es más importante de lo que, muchas veces se recuerda, porque es cuando el Atlético de Madrid más sufre, y es cuando él más brilla, y la primera parte de la siguiente temporada, que sobre todo yo creo que Corona, con ese famoso partido en el que Suárez se la devuelve un poco al Barça, les mete un gol, y Lemar también marca, para mí fue el mejor jugador de ese partido, y ese año natural, que es de 2021, si no recuerdo mal, yo creo que es lo mejor que ha dado Lemar de largo en el Atlético de Madrid, y luego pues las lesiones otra vez, le han dejado en el dique seco, viene ahora de una inactividad muy grande, y bueno, lástima de lesiones, lástima de primeros años, los que no se lesionaba tanto, que sí que se lesionaba, y otra vez por debajo de lo esperado, si realmente hubiera conseguido mantener ese nivel de seño natural 2021, yo creo que podría haber sido capaz incluso de darle la vuelta a la situación, ahora viene de una inactividad muy larga, y veremos, pero bueno, yo creo que tampoco hay que ser tan injustos con él, porque creo que es otro jugador con el que el fútbol ha sido muy injusto, y a pesar de que ha sido una ruina, el fichaje yo creo que no ha sido por culpa suya, ha decepcionado por el precio y las expectativas, pero creo que no ha sido por culpa suya, y bueno, el fútbol tiene estas cosas. Yo personalmente, bueno, hay que decir que el Monaco lo vi como todos, en Champions y tal también, y bueno, a mí el que más me ha gustado de ese equipo era Bernardo Silva, tengo que reconocerlo, que me parece impresionante, un futbolista increíble, fichajazo que hizo el City, por cierto, pero Lemar me encantaba. Tengo que decir que creo que hay dos Lemares, hay un Lemar que juega, como dices tú, pegado a la banda, prácticamente de doble lateral, que eso, pues hubo gente que le gustaba a Lemar, porque lo había visto antes, y se lo criticó a Simeone, yo me acuerdo, y luego creo que hay un Lemar que juega por dentro, que juega mucho más asociándose, que tiene más capacidad de llegar y tal, es un tío que tiene un disparo increíble, y luego me hace mucha gracia porque hay mucha gente que habla de que no, es un cojo, tal, no sé qué, a ver, tú puedes decir que Lemar, pues el perro, o sea, yo, cualquiera que vea calentar a Lemar, o que le vea entrenar, ve que técnicamente hablando, estoy convencido de que es top 3, top 5, de la plantilla del Atlético de Madrid, desde que está y hasta que se vaya seguramente, porque técnicamente hablando, es un superdotado, es muy bueno. Sí que es cierto que creo, y aquí voy a hacer algo que no he hecho en toda la lista, pero tengo que ser sincero con lo que pienso, creo que posiblemente sea el futbolista al que más le ha afectado, el hecho de ser entrenado bajo Cholo Simeone, yo creo que Lemar se hubiera ido a otro equipo que hubiera jugado, yo qué sé, yo creo que Lemar, por ejemplo, en un Barcelona, o en un City, o en un Arsenal, o incluso bajando el nivel en una Real, o sea, yo creo que Lemar sería cubo elevado a la máxima potencia, con todo el respeto a cubo, o sea, quiero decir, me gusta cubo y me gusta, o sea, yo no creo que Lemar fuera peor de lo que sería de hoy Odegaard, por ejemplo, le veo un muy perfil de ese rollo, pero claro, si tú bajas a Madrid a jugar de medio centro, o le bajas a jugar, o le pones a jugar pegado a la banda izquierda, pues no vas a ver la potencia que tiene ese muchacho, y yo creo que Lemar era un poco ese futbolista, yo de Edgara ahora mismo está considerado un crack de la Premier, es un jugador que darse a él, y que lleva ya varios años a ese nivel, por eso te negocio. Y además que Lemar, como prueba, porque yo no le vi más allá de ese año, sobre todo a raíz de las eliminatorias de Champions, con Lemar no tengo esa seguridad, que sí lo puedo tener con Odegaard, porque no se trasladó tanto en el tiempo, fue un poco más flor de un día, pero por eso, porque no le vi tanto en aquel momento, supongo que con Rubia seguro que te habla mejor de Lemar, pero me falta un poco más de haberle visto en esa época, pero sí, creo que Lemar es un jugador que para jugar, para hacer su futbol, tiene que tener más contacto con el balón, y yo creo que... Es más por dentro, en mi opinión. Los dos primeros años en el Atlético de Madrid, estuvo muy lejos del balón, y creo que le pesa mucho, en cuanto a su carrera en el Atlético de Madrid, luego ya, sí que esa lesión es lo que se lo terminan de cargar. Yo estoy de acuerdo, y de hecho, cuando se lesione más, que es cuando el Atlético de Madrid juega con interiores, una racha de jugar con Coque como si fuera pivote y tal, el Cholo cuando Lemar estaba sano, lo ponía titular, que hay mucha gente que se lo olvida, y cuando Lemar ha estado sano, el Cholo cuenta mucho con él, y hay que decir que hay mucha gente que dice, no, Lemar está del equipo porque es amigo de Guardiola, o sea, de Guardiola, perdón, de Griezmann, de verdad, buscad, hay una entrevista que yo siempre la comento, y siempre la digo, pero porque la gente debe ser que no la vio, una entrevista del Cholo en Argentina, en el que le dicen, bueno, y empieza a hablar de Lemar, y parece que está hablando de Maradona, le pega la pelota con las dos piernas, el bárbaro tal, increíble, velocidad tal, el tío habla ahí que me ha salido de Centro de Italia, no sé por qué, pero vamos, habla de Lemar como si fuera Maradona, y al Cholo le gusta tomar Lemar, y no le sobra, y aparte de que ha demostrado que es un jugador de equipo, porque se ha bajado el sueldo, cosa que por ejemplo Saúl, llevando el escudo tatuado, con todo el respeto y el cariño del mundo a Saúl, no se ha llegado a bajar nunca el sueldo, Lemar se lo ha bajado, creo que son dos veces, o mínimo una, y mucho además. Bueno, hay diferencia, Saúl firma un contrato en 2017, hasta 2010, 27, 2026, en nueve temporadas, y Lemar, aunque firma un contrato largo, ha tenido que renovar, y ahí es donde acepta la bajada del sueldo, son casos diferentes, a uno se le acaba el contrato, y tiene que volver a negociar, y al otro le estás pidiendo que renegocie un contrato que tiene firmado, son cosas diferentes. Lo entiendo, pero bueno, parto desde el punto de vista, en el sentido de que yo creo que en ese caso deberían de haber intentado hacer algo, y si no han intentado y el jugador no ha querido, me parece mal por parte del jugador, pero eso es cosa mía, que respeto que, pues oye, hay gente que dice, no, es que claro, es muy fácil hablar del dinero de los demás, yo ahí acepto, es muy fácil hablar del dinero de los demás, ahorita no hay millones de euros, pero entonces no te tatúes el escudo, coño, o sea, quiero decir, oye, me gusta mucho, me tatúo un billete de 500 euros, y ya está, ¿no? Bueno, Lemar 70 millones, a ver qué pasa, ¿tienes fe en que esta temporada pueda hacer algo desde la media punta, con este Atlético de los media puntas? Porque hay que decir, cuidado una cosa, Nacho, yo te digo una cosa, con Griezmann y Julian Alvarez como titulares, que obviamente y personalmente son los titulares, lo tienen en chino, ¿no? Digamos, para ser titular, pero el mejor Lemar podría ser titular perfectamente en este Atlético de media punta, ¿no? Hombre, el juego desde luego le vendría muy bien, creo que el Atlético de Madrid, de hecho, Lemar empieza el año como medio titular, tiene una pequeña, creo que lesión, y luego ya es la de Mestalla del Aquiles, Lemar, yo creo que mezclaría muy bien en este estilo, pero claro, es una incógnita, yo creo que con Lemar no hay que tener ningún tipo de presión, ni de expectativa, si lo hace bien, al final el campo manda, y Simeon no lo va a poner, entonces, tiene muchas variantes, yo creo que la ventaja que tiene Simeon este año es que tiene mucha, viene de un año en el que creo que no era capaz de juntar a 11 tíos en el campo, los que confíanse con los ojos cerrados, y ahora va a afrontar una temporada en la que confía en unos cuantos más, en los que tiene banquillo, en los que tiene recursos, en los que si hay lesiones puede tirar de gente, luego lógicamente la temporada es muy larga, y hay gente que se cae, hay gente que se suma, y además porque no se puede sumar al barco, ahora la competencia es tremenda, y va a ser difícil, pero por un casual que se lesiona a alguien en la delantera, y necesita un desatascador, aunque sea para las segundas partes, etcétera, que sea capaz de combinar, subir el ritmo de juego, etcétera, y ahí Lemar lo puede hacer bien, entonces, yo lo veo más como un recurso, como una herramienta más que tienes por ahí, y que en caso de necesitarla, ahí la vas a tener, no creo que se les gine tanto, si no tiene tantos minutos. Claro, y puede rendir bien en ese sentido, yo creo que puede ser un muy buen revulsivo, minutos 60 que esté reventado en media punta, si se queda el Correa y Lemar, si se queda Correa, pues puede ser, oye, creo que pierda cambiada incluso, puede jugar muy bien en la media punta, los dos juntos, y a mí Lemar es un jugador que es verdad que no, entiendo que hay mucho hater y tal, a mí me gusta, o sea, quiero decir, como futbolista como tal me gusta, pero sí es cierto que creo que es una decepción, por lo que se pagó, y por el contexto que tiene, y todo lo que has comentado tú también, Nacho. Bueno, vamos con el siguiente, que es Julián Álvarez, no sabemos nada todavía, 75 millones de euros, que si sumásemos los 20, que en teoría son en variantes, es porque ha salido increíble, no llegaría a superar el primero, que es yo, Félix, pero bueno, ¿qué esperas de Julián? Yo, yo espero, yo sinceramente creo, que va a ser un poco rollo Falcao, en el sentido, no de, no de nivel y tal, sino que creo que va a elevar el nivel que ha tenido, con, con el City y con River, creo que lo va a elevar aquí, y yo estoy convencido de que, de que va a ser un jugador top 5, en su posición, y estoy convencido de que, va a hacerlo increíble, igual luego me pego un a usted increíble, porque estoy muy motivado, pero creo que lo va a hacer increíble, en el Atlético de Malgui, y porque, le veo ideal para el sistema, creo que le va a venir muy bien, jugar al lado de Griezmann, creo que le va a venir muy bien, a Sorlos por delante, cuando juegue de 9, que jugara de 9 algún partido, creo que le van a rodear bien también, creo que tiene dos buenos carrilleros, que llegan a esta línea de fondo, y pueden combinar bien con él también, dos grándulos y demás, yo creo que lo va a hacer muy bien. Hombre, tiene potencial para hacerlo, yo la verdad que no le voy a pedir cifras, en este primer año, está todo el mundo diciendo, vamos a meter más de 30 goles, no sé cuántas, yo no le pido cifras, o sea, yo lo que le pido, es que eleve el nivel competitivo, del equipo, y lo que le pido, es sumar, es ser protagonista, en los partidos, me da igual que sea existiendo, que sea marcando, yo lo que quiero es que, que coja esa camiseta, que parecía que le pesaba, de líder, que parecía que le pesaba a Griezmann, en estos últimos meses, y diga, Griezmann, sé que te queda muy bien esa camiseta, pero me la quiero poner yo, eso es lo que le pido yo, a Julián, si mete 13 goles, o mete 30, eso lo va, lo va a medir el campo, y el nivel competitivo, al que sea capaz de situar, al equipo, pero viendo sus cifras, en el Manchester City, teniendo en cuenta, los minutos que juega, o que no muchas veces, ha sido titular, etcétera, las cifras van a ser buenas, yo es que ya cuento con ello, o sea, todo lo que no sea eso, es que le ha pasado algo, que se ha lesionado, que vaya usted a ver, yo por eso lo mido más, en el otro sentido, porque si hace eso otro, las cifras van a llegar solas, van a sumar, yo lo que más me preocupa, para este primer año, es que todos estos fichajes, se acoplen, que el Atlético termine siendo, a final de temporada, un equipo competitivo, y este suelo, que se ha hablado muchas veces, de que el suelo del Atlético, es el cuarto, etcétera, etcétera, para mí el suelo del Atlético, es llegar a las últimas 10 jornadas, con opciones, ese es mi suelo, luego, pues, lógicamente, yo creo que la mayor dificultad, para esta liga, es que, que ha bajado mucho el nivel, que cada año baja más, y que eso hace, que super equipos, como el Real Madrid, tengan muy difícil fallar, porque todos los equipos, pueden tropezar, en algún momento, pero, si los rivales, que tienes enfrente, y no te voy a decir, que tiran el partido, pero que, que se les acabe el partido, muy pronto, o se vean muy lejos, de poder competirle, a un equipo como el Real Madrid, que no lo neguemos, es el clarísimo favorito, para, para ganar la liga, creo que eso, es lo que lo hace más difícil, porque al Atlético de Madrid, si le veo, con más posibilidad, de pinchar, y sobre todo, en esta primera etapa, de la temporada, en la que, los jugadores, no se conocen tanto, al final, el Real Madrid, solo tiene que sumar una ficha, a su puzzle, y el Atlético, tiene que sumar muchas, lo han tenido prácticamente, pretemporada, cuidado que el Madrid, el Madrid ha perdido, eso te iba a decir, ha perdido a Toni Kroos, que hostia, pero Camarillo ya lo conoce, o sea, es verdad que también tiene la lesión de Camarillo, que ahora les puede complicar un poquito más, pero, que al fin y al cabo, se conocen entre todos, y tienen, digamos eso, esa ventaja, además de que, lógicamente, tienen mucha mejor plantilla, creo que, de los, no sé si hay 10 jugadores, que cuestan más de 100 millones de euros, o sea, están 7 en el Real Madrid, es que si te paras a ser consciente de esto, entonces yo lo que espero de Julián, es que eleve el nivel competitivo, y que consiga, eso que le pido al Atlético de Madrid, que es que, al Atlético de Madrid, no le bajen, de la forma de que le bajen de una competición, es que, le rebaten la victoria, de las manos, que la proteja así, que no sean capaces de quitársela, porque el Atlético de Madrid, por desgracia, viene años tirándola a él, y creo que Dormund y San Mames, son dos ejemplos muy claros, y todos los pinchados fuera de casa, más el empate de Almería, que no es una derrota, pero para mí como si lo fuera, creo que son buenos ejemplos, de lo que me refiero, de que esas cosas no pueden suceder, pero no una, o sea, no las 10 o 12 o 14 veces, que ha podido pasar esta última temporada, es que no puede pasar más de una, porque el Real Madrid te va a exigir, que no te pueda ocurrir eso. El Real Madrid el año pasado, creo que fueron 29 victorias, una derrota y ocho empates, la única derrota en el Metropolitano, es una puta salvajada, y es que a ver, hay que tener en cuenta, si te paras, yo ayer lo grabé con un amigo mío, que es de Madrid, y me decía, a ver, yo te digo que me gusta, porque este además es un tío bien, no es el típico roncero, me decía, me gustan los fichajes de la red y tal, dice, pero siendo sincero, es que yo lo pienso, me decía él, el mejor portero del mundo, es el nuestro cuando está en forma, a día de hoy, que es la realidad, que cueste decirlo, es la realidad, el mejor lateral derecho del mundo, de largo a día de hoy, es el nuestro, y yo decía, sí, seguramente Andy Carvajal, a día de hoy, estando en forma, es el mejor lateral derecho del mundo, dice, tenemos a Rudiger y Militao, que cuando están en forma, son dos bichos, lateral izquierdo, Mendiz, un poco donde nos flojea, que ahí tiene que venir David y tal, y luego me decía, pero claro, Valverde, Bellingham, Camavinga, y arriba, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, es una salvajada, o sea, es que es una, hay que reconocerlo, es una, puede ser perfectamente, si no el mejor once, que yo he visto en mi vida, de Real Madrid, uno de los tres mejores, seguro, es una puta locura de equipo, lo que tiene el Madrid, luego tiene jugadores, como Brahim, que te aporta, etcétera, etcétera, pero, hay que ser sinceros, ahora, también me parece que la Leti, tiene un equipo, como que tiene mínimo, a día de hoy, con lo que ha firmado, y espero que firme a Janko y tal, tiene un equipo que por lo menos, hasta las cuatro o cinco últimas jornadas, tiene que estar ahí, sí, o sea, lo que no puede ser, es que en febrero, estemos fuera de todo, eso es una vergüenza, hay que decirlo así de claro, yo le pido a abril, por lo menos, marzo, abril, yo creo que, que estaría bien, y luego, pues al final, el campo y la temporada, es la que te sitúa, en ese nivel competitivo, eso la liga, luego las eliminatorias, es otra historia, tenemos que medir con otra gente, saber cómo llegas, son momentos puntuales, y yo creo que el Atleti tiene, este año, herramientas suficientes, como para competir, si se acaba por hacer, todo lo que, se tiene que hacer, porque si ya no llega, Janko, y llega al inglés, ahí, con la defensa que tiene, el Atlético de Madrid, que se lesiona mucho, gente muy mayor, Reinildo, tal, se te puede caer un poco el invento, pero, veremos, creo que el Atleti, está en camino, de estar a ese, de estar a ese nivel competitivo, y es lo que digo, o sea, no hay que olvidar, que yo creo que este es el primer año, de la, de la transición, y, y que es verdad, que el fichaje de Julián, te sitúa, con la posibilidad de competir, pero que, es posible que, que no sea ya, la, el momento de, de ganar títulos, pero sí de pelearlos, así que, creo que no, no hay que, no hay que, digamos, crecerse mucho, ni tampoco venirse muy abajo, después de, de expectativas tan altas. Yo creo, sinceramente, y de hecho, mañana, haré directo a la misma hora, y tal, si quieres estar, y tienes tiempo, y tal, sé que como es el viernes, igual es más complicado, pero, como va a empezar la liga, ha empezado ya de hecho, y tal, pero el Atleti juega el lunes, me gustaría hacer una especie de quiniela, entre que comillas, ¿no? De cómo van a acabar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y sexto, y tal, y descenso, o el descenso, no me gusta hablar mucho, bueno, ya lo veremos a ver, pero yo, soy de pensar que el Atletico de Madrid, si firma a Janko y a Gallagher, tiene que quedar segundo, o sea, yo, sé que esto es un poco, de loco, sé que es un poco, de jugármela y tal, pero si el Atletico de Madrid, para mí, ficha a Janko y a Gallagher, tiene que quedar, para mí, segundo, para mí, a día de hoy, si ficha a esos dos jugadores, me gusta más la plantilla del Atleti, que la del Barça, eh, cuidado, pero, está para competirlo, a ver también, la temporada del Barcelona, este la Minyamal, al que la empezó el año pasado, a ver, a ver Dani Olmo, sí que creo que tiene el Barça carencias, es que le falta, es que para mí, el hecho de que le falte el pivote, o un jugador, yo, yo sinceramente no entiendo, cómo no le ha ofrecido el Morio del Moro a Zobimendi, antes que fichara Olmo, yo, que luego igual el chaval no quería haber salido y tal, pero yo hubiera ido a por un Zobimendi o algo de eso, porque creo, que lo necesita como el comer, sinceramente, y por ahí, sinceramente, no sé, igual me equivoco, y ahora Flick hace un Barça increíble, y tiene jugadores con muchísimo talento, eh, que yo lo he visto también en, a mí Fermín me vuelve loco, por ejemplo, personalmente, o sea, me encanta, me lo tenía para el Atlético con los ojos cerrados y tal, pero, sí que es cierto que yo veo carencias ahí, y ahí, el Atlético Madrid tiene que aprovecharlo, que yo creo que en parte, por eso hace la inversión que está haciendo, porque se ve capaz, de intentar romper eso. que tiene condicionado de otra cosa, que sí que ha hecho bien el Atlético, y que es un muy buen mercado de salidas, o sea, que el Barça no ha hecho, y eso es, teniendo en cuenta que tiene, eh, a lo mejor, bastante más restricciones económicas que el Atleti, a pesar de que tenga un poderío mayor, a la hora de, de afrontar operaciones, y de atacar jugadores también, o sea, quiero decir, al final, el Barça la llama a Gundogan, y la llama al Atleti, y siendo sinceros, en el 99% de los casos, el jugador va a ir al Barça, porque el Barça, por mucho que esté ahora mismo como está, que está jodidísimo, económicamente hablando, es el Barcelona, y eso hace mucho también, Yo creo que, de hecho, creo que están tirando más por el caché y el prestigio, que por cualquier otra cosa a día de hoy, ¿no? Porque, porque al final, pues, joder, el Barça está como está. Bueno, quedé al último futbolista, que, que bueno, de los que hemos dicho, de momento no ha habido ninguno que aquí saliera súper mal, y luego haya salido súper bien, si hemos visto casos de lo contrario, como he contado antes, como Griezmann y demás, que aquí lo han hecho muy bien, y lo digo porque sé que muchos argentinos me han necesitado, no, no, pues aquí está, es que para prueba un botón, o sea, estamos hablando de todos jugadores, porque vamos a un caso, pues bastante claro, yo, Félix, viene del Benfica, todos vimos aquella temporada del Benfica, todos vimos su eliminatoria contra el Eintranz, todos vimos una especie de caca reencarnado, cómo conducía la pelota y demás, por lo menos yo, llega el Atlético de Madrid por un dineral, a mí me ilusionó el fichaje, porque me gustaba mucho, pero sí es cierto, que yo recuerdo que en su momento, incluso daba la opción de Bruno Fernández, que a mí me molaba más, porque le había más hecho, daba la opción de invertir ese dinero en dos o tres futbolistas, en lugar de uno, el Atlético de Madrid decidió poner todos los huevos en el mismo cesta, y se quedó sin huevos, yo creo, se reventaron todos, pero lo que creo que escribe aquí, es que yo, Félix, y esto que voy a decir es un facto, que le puede sentar bien o mal a quien quiera, el Benfica, donde mejor ha rendido de manera de 5, 6, 7, 8, 10 partidos seguidos, ha sido el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone de largo, y eso es algo que la gente no comenta, si fuera culpa del Cholo, qué pasó en el Chelsea, qué pasó en el Barcelona, ¿cómo es todo el tema de Joao Nacho? Hombre, yo creo que esta trayectoria de Joao, que parece que ahora toca su fin, tiene muchos errores muy graves, pero todos cobran una magnitud mayor por el precio, por esos 127 millones de euros, es que él no tiene la culpa que pagan por él, eso de entrada, igual que siempre digo que en los contratos hay dos firmas, la del jugador y la del club, que a veces se olvida, en el traspaso un jugador no tiene la culpa de que paguen la pasta que se paga por él, eso de entrada, entonces yo creo que aquí hay que separar lo que ha sido luego el devenir de la carrera de Joao Félix en el Atlético de Madrid, el precio, creo que el precio se le puede achacar solo como error al club, con una apuesta de todo o nada como decías, después de vender una realidad como era Griezmann que era uno de los mejores futbolistas del mundo, para fichar una promesa, se cambió presente por futuro y ni siquiera futuro, futurible, entonces eso por un lado y ahí yo creo que le descarga mucho a Joao Félix, aunque creo que ese precio siempre ha afectado a todo lo que le ha venido ocurriendo, yo creo que el Atlético... ¿Cuánto crees que...? O sea, yo siempre he pensado que está sobrepreciado en aquel momento, yo creo que era un jugador de 40, 50, como muchísimo 60... A lo mejor un poquito más, teniendo en cuenta lo que se pagaba en aquel entonces, pero... Es verdad que había mucha competencia, etcétera, y bueno, pues... Se pagó más del doble de lo que se debería haber pagado, estamos de acuerdo que se pagó más del doble, seguramente de lo que... No lo valía, o sea, si tú miras su valor de transfer market, que está tan de moda, no valía ni siquiera esos 60 millones de euros... 45 creo que era, si no recuerdo mal o algo así. Pero bueno, dejando eso a un lado, yo creo que era un jugador por madurar, y que creo que el mejor resumen de todo este paso, de todos estos años, es que no ha madurado. Yo creo que sigue sin madurar. Y creo que es la mejor definición que se puede hacer de... De Joao Félix. El talento, yo creo que lo tiene claro todo el mundo, lo demuestra desde esa jugada el primer día contra el Cetáf en el Metropolitano. Yo creo que no hay ninguna duda de que tenía talento para haberse comido el mundo, y que por eso se pagó lo que se pagó por él, pero creo que es un jugador que... No ha sabido escuchar, o no ha querido escuchar, y no le han dejado... O sea, no ha querido escuchar que le dicten el camino hacia donde tenía que ir. Creo que es un jugador que no sé si por el precio o por el carácter, no lo sé, no le conozco, es complicado hablar de esto, pero que creo que es un jugador que pretende que todo el juego orbite alrededor de él sin que eso se haya demostrado en ningún momento una garantía de que eso acabe en un éxito. Quiero decir, si tú consigues, si tú eres Cristiano Ronaldo y pretendes que todo el juego gire alrededor de ti, hombre, cuando ya llegaba a cierta edad lógicamente no, porque no daba rédito, pero en su momento daba rédito, y mucho, y Messi también pues daba rédito, y así puedes hablar con una larga lista de jugadores que pretendían, que necesitaban que todo ese juego girase alrededor de él y que salía rentable. Creo que también ha llegado en una época en la que ese tipo de jugador ya no se estila, ahora todo el mundo corre, ahora todo el mundo tiene sacrificio defensivo, forma parte de un engranaje y de una táctica y de una forma de jugar, que creo que en primer lugar con el juego de posición de Guardiola se vino instaurando, y yo creo que ya con el gegenpressing de la escuadra alemana, con los Klopp, Nagelsmann, etcétera, que han venido después, lo han instaurado, si tú ahora te fijas en todos los equipos europeos, salvo que Mbappé en el PSG y Haaland en el City, cuántos jugadores no corren y no defienden, incluso ellos a veces corren y sobre todo Haaland, menos Mbappé, que veremos ahora en Real Madrid qué papel juega, eso ya no existe, y Joao Félix, yo lo que creo es que quiere ser un jugador, por un lado que ya no existe y que por otro lado no se ha ganado ser, yo creo que primero tienes que ganarte esos galones para convertirse en ese tipo de jugador al que a lo mejor los entrenadores losifican y dicen, mira, tú corre menos o tú tal, porque me merece la pena que los otros 10 corran por ti, y es que eso no ha ocurrido en ningún momento, no se ha dejado guiar y dentro del Atlético de Madrid, el primer año se podía esperar porque era, digamos, muy niño, y en el segundo, que es el que el Atlético de Madrid gana la liga, los primeros meses de Joao Félix son espectaculares. Sí, 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 locura. Son tremendos. Recuerdo que a varios meses lo de jugador del mes y todo el rollo, muy bien, muy top, muy muy top. Yo creo que es el momento en el que todo el mundo dijo, ostras, a lo mejor los 127 millones eran por algo. Te da la sensación de que está muy mal aconsejado por el entorno, te da la sensación de que este muchacho, alguien, no sé si el agente, los padres, el hermano, alguien le ha hecho pensar que es Balón de Oro, y no lo es. Lo que sé es que no ha escuchado a la gente que debía, no sé si es su entorno, no sé si son entrenadores, no sé si es así, no lo sé, no estoy ahí como para saber quién le dice según qué cosas, o qué decisiones toma él, o qué filtra, pero yo lo que creo, de verdad, y lo digo de corazón, y deseándole lo mejor, porque yo no le he deseado el mal a nadie, creo que debería dejarse guiar, porque el camino que ha tomado no es el correcto. Creo que después de ese año de la Liga, en el que es verdad que está muy cerca de ser decisivo en varios partidos de título, pero que sus pases o sus disparos se van al palo, o sus pases no acaban en gol, o sea que quiero decir que esa segunda parte de la temporada, a pesar de que Correa se gana merecidamente el puesto, yo a Félix tampoco está mal. No está a ese nivel de la primera vuelta, pero tampoco tiene un mal rendimiento, de hecho ese mismo verano empieza rompiéndola, que es cuando se filtra esa oferta o supuesta oferta de 130 o 135 millones de euros del Manchester United que el Atleti rechaza, porque Joan Félix iba a ser el jugador franquicia y no empieza mal, lo que pasa es que empiezan las dudas con Griezmann, empiezan los cambios, empieza a zozobrar aquella cosa que no acaba de funcionar, entre otras cosas porque el Atleti empieza a tener muchos problemas a nivel defensivo y no puede jugar igual que en ese año de la Liga, tiene que jugar mucho más atrás para cortar la sangría y por el camino se pierden jugadores como Suárez, porque en esa forma de jugar ya no tenía sentido porque necesitabas acercarle arriba, el Atleti tiene muchos problemas para cumplir el objetivo y el año siguiente que Joan Félix vuelve a empezar bien porque también tiene Griezmann el tema de la suplencia y todo esto, ya empieza mal con el tema otra vez de los cambios, del minuto 60 y ahí es donde ya se rompe todo, ahí ya se rompe todo porque Joan Félix es lo que digo, pretendía ser ese jugador sin haberse lo ganado, que para mí no ha dado un mal rendimiento en términos generales, pero claro, si la expectativa son 127 millones de euros y tu talento es el que es y luego al margen de lo deportivo dejas todos esos gestos y todas esas cosas, pues lógicamente el fichaje además de ser una ruina porque el Atlético de Madrid va a palmar 60 y pico millones de euros y no se puede considerar que lo que se ha pagado por él o que lo que se ha amortizado por él dentro de esa inversión lo valga lo que ha costado, porque el rendimiento ya digo, a pesar de todo no ha sido malo, yo no considero que Joan Félix haya sido un desastre de un jugador que reste en el campo, ni que sea un inútil, ni que no, pero claro, si le sumas el precio, que es cuánto te ha costado esto que has visto de Joan Félix, pues ha salido no caro sino muy caro, ese es el gran problema de Joan Félix, otro de los que podía haber sido, pero quizás seguramente el más grande de todos ellos porque lo tenía todo y ha acabado en esto. Yo creo, Nacho, que lo que agrava todavía más todo es la actitud, o sea, quiero decir, él, como tú dices, ha tenido rachas muy buenas. A mí me hace mucha gracia, tengo un par de amigos, igual que tengo amigo del Mazgui, que es un tío serio y demás, que de hecho el otro que hablaba con él y me decía, y es una frase que a mí me gustó mucho, ¿no? Me decía, yo creo que si Joan Félix hubiera sido el Riquelme del Villarreal, hubiera adoptado al Balón de Oro. O sea, quiero decir, ese futbolista como era Riquelme, que era únicamente para ataque, que los demás se reventaban por él, en aquel de Villarreal que estaba acompañado de Forlán, de Pires y compañía de Senna, que a mí es un jugador, siempre seré viudo de Senna, que son unos años para estar aquí y me quedé con la gana de verlo. Sí que es cierto que creo que ahí hubiera pegado, pero exactamente, es que es una figura la que él quiere que ya no existe. O sea, quiero decir, me decía otro colega, ¿no? A lo mejor se lo podemos colocar al Barça, hasta donde yo sé que no soy experto, Flick es el típico tarao que quieren que todos suben y bajan como locos. O sea, por eso te digo, alemana, y yo decía, pues como yo me salió a un tío que si no corría para atrás no lo va a poner, pues va a jugar nada y menos, porque es otro perfil. Yo creo que a este chaval hace falta porque me hace mucha gracia, y a esto iba, que tengo otros dos amigos vikingos que siempre están pufao, pufao. ¿Tú me has visto jugar a Joe Félix y dices que es un pufo? Joe Félix, o sea, yo te digo de verdad, y esto que decir va a ser una burrada, para mí si Joe Félix quisiera, no tenía nada que envidiar en potencial ni a Mbappé, ni a Haaland, ni a la Minyabal, ni hostias. O sea, Joe Félix, por potencial, en mi opinión, tiene potencial para ser top 5 mundial, lo que pasa, que es un vago. Y es un tío que yo creo que a alguien en algún momento le ha hecho pensarse que es balón de oro ya, y no es ni balón de chatarra a día de hoy, porque no ha demostrado nada. O sea, si tú estás cinco años muy bien, exactamente. Es el partido más grande, en los que ha sido determinante, o que ha marcado, que ha existido, que ha hecho algo de esto, es Lourdes contra el Atlético de Madrid esta temporada. Eso es. Es que ni el penalti de esta Eurocopa. Pero porque está motivado, porque está motivado ahí y tal, pero es un chaval que a alguien le va a tener que dar una hostia de realidad cuando llegue el día. Yo siempre he visto, o sea, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, el momento de Samuel Eto'o. Estamos hablando de un delantero del Mallorca, o de un Aspas, entre comillas, con todo el cariño del mundo, Aspas, y que por el hecho de cruzarse por delante Luis Aragonés, que por cierto, no sé si tú sabes la historia, pero Luis Aragonés fue el que llamó a la porta para que firmara Eto'. Luis Aragonés llamó a la porta y le dijo, si tú quieres un delantero, porque prefería que ese que fuera al Barça que fuera al Madrid, obviamente. Luis Aragonés sabía que el Atlético de Madrid lo quería, pero no iba a poder pagar lo que pedían, y llamó al Barça y le dijo, si quieres un delantero bueno, llévate a este muchacho, que es un puto crack, y si Luis Aragonés no hubiera aparecido en la carrera de Eto', pues seguramente estaremos hablando de otra cosa, y yo lo pienso, pero vamos, estoy convencido. Y aquí pasa eso, yo creo que es un chaval que la sensación que me da a mí es que el entorno, o que alguien le ha hecho pensarse que es Jesucristo, sin llegar a demostrar que lo es, que no puede llegar a ser, pero no lo ha demostrado en ningún momento. Y aquí reitero, lo que vemos es que con Simeone tiene cierta continuidad, y cuando ha estado bien lo ha puesto, y ha jugado bien, y esa continuidad no la tiene ni en el Chelsea, ni mucho menos en el Barça. Con lo cual quiero decir, si otra vez vamos a que Simeone machaca los talentos, ¿qué ha pasado con las sesiones? Que hasta el propio Pochettino dijo, no quiero a este muchacho, directamente cuando se iba a machar al Chelsea, y en el Chelsea tampoco es que lo hiciera, creo que tuvo algún detalle, como siempre, porque es buen futbolista, pero tampoco hizo ninguna locura ni en el Chelsea ni en el Barça, o sea que no es culpa de Simeone. A ver, yo la parte del Chelsea y de Pochettino la exculpo, en el sentido de que el Chelsea, ese mismo mercado en el que llega yo a Félix cedido, con la opción de compra, con la opción de comprarle, etcétera, etcétera, invierte una barbara de dinero, y queda maniatado con Fairplay, que luego ha seguido invirtiendo mucho en los siguientes mercados, y ahora mismo está como está, a raíz de ese primer mercado, que es cuando llega Todd Boeli, etcétera, después de que abramos por el conflicto de Rusia, sí, es el mercado de Mudrik, de Enzo y compañía. Entonces, yo a Pochettino le entiendo, ya no solo por Joao Félix, que es posible que no le gustase, no lo sé, pero el exculpo en parte de eso a Joao Félix, en el sentido de que el Chelsea se había hipotecado mucho, y el único que estaba cedido era Joao Félix, era la única hipoteca de la que te podía salir, y Pochettino no había hecho ninguno de esos fichajes, él querría los suyos, entonces, si te puedes evitar a Joao Félix, que no es, que a lo mejor hubiera contado con él, etcétera, etcétera, no lo sé, a lo mejor no le gustaba, pero prefería invertir ese dinero en fichajes suyos, no en Joao Félix, entonces, yo por esa parte le exculpo un poco, pero sí que es verdad que la parte del Chelsea tampoco le he hecho mucho en cara a él, porque llega un club que es un auténtico caos y lo sigue siendo, quizá ahora menos, porque en aquel momento, es que acuérdate, o sea, se va Rudiger a coste cero porque no son capaces de renovarle, pero no porque no le quisieran renovar, porque no eran capaces ni siquiera de ponerle una oferta de contrato encima de la mesa, porque no podía, por el cambio de poderes en ese momento, o sea, ese Chelsea era un auténtico desastre, y yo cuando se fue Joao Félix al Chelsea tenía claro que o su talento era capaz de ponerse a todo eso y mágicamente arreglarlo todo, o era seguramente el peor sitio para ir, y yo si fuese un jugador joven con talento, yo creo que el Chelsea es el peor destino posible, por eso que te estoy diciendo. Se puede haber ido al Arsenal, por ejemplo. Porque lo sigue siendo, en el Arsenal, que estuvo a punto de fichar a Múdric, por cierto, en ese mercado, hay stories de Múdric viendo el Arsenal y haciendo el Arsenal y tal. Yo creo que Joao Félix no tiene tanta culpa en eso. Sí que es verdad que luego él no está del todo bien, pero bueno, era un poco salvable. Lo que pasa es que luego ocurre todo lo que hacen en ese verano, el Atleti sigue pidiendo mucho dinero por él, y él decide que en el episodio de aquel Faviche Romano sea el Barça. Y en el Barça no empieza mal, pero un poco como todos los años de Joao, empieza con pretemporada, con ilusión, metido, enchufado y tal, y luego se acaba por diluir y también entre otras cosas porque le acaban comiendo la tostada a otros jugadores. En el Barça empieza a surgir la Minyamal, empieza a surgir Fermín, empiezan a darse una serie de circunstancias, Ferran Torres se hincha a meter goles en principio de la temporada, que a lo mejor nos olvidamos, pero empieza a ser importante y tal. Tiene a Rafinha, que se había pagado mucha pasta por él, y que digamos que son jugadores con un rendimiento, salvo quizá Ferran, más sostenido en el tiempo, más regular. Y Joao Félix no es capaz de mantener eso, por lo menos hasta ahora no ha sido capaz de demostrar que lo puede mantener. Entonces, se le cae por ahí un poco, ten en cuenta también que está cedido, y el resto de los jugadores son propiedad del Barcelona. Entonces, hay ciertas cosas que agravan un poco todo lo que le ha pasado, pero Joao Félix es un jugador que tenía que haberse sobrepuesto a todo eso. Si él de verdad quería haberse quedado en el Barça, tenía que haber empujado mucho más y haber dado mucho más de sí. Yo creo que él está convencido de que se va a quedar del Barça, por eso hace todas las declaraciones, el beso al escudo, en fin, todas esas mierdas que hace. Pero le pasa con el Chelsea, con el Chelsea le pasa igual, todas las declaraciones. Y no quitaba los escudos del Chelsea, etc., de sus redes, igual que ahora no lo ha hecho con el Barça. Yo creo que está muy mal aconsejado, muy mal aconsejado. Lo que sé es que no escucha a la gente que debería escuchar. O porque se escucha a sí mismo y es, ojo, a lo mejor es él. No lo sé, no tengo ni idea. Por eso te digo que como no estoy ahí, no sé decirlo, pero a quien escuche, ya sea a sí mismo o a otra gente, no está escuchando a la gente que le hace bien. A la vista está que nadie ha sido capaz de sacarle de esa idea de que no va por el camino adecuado. De que se cree que es un balón de oro. Me hace mucha gracia la frase que dice el padre de un amigo mío y en este caso creo que es perfecto. Dice, te creen mierda y no llegan ni a pedo. Pues a mí me parece que yo, Félix, con perdón de la expresión, es un poco esto. Bueno, Nacho, y para terminar por aquí el vídeo y también el directo y tal de esta lista de ideas, si quieres te la recuerdo, yo, Félix, Álvarez, obviamente lo excluimos porque, bueno, son nueve, porque Álvarez está aquí recién llegado. Lemar, Diego Costa, Falcao, Vitolo, Depol, Morata, Jackson, Martínez, Cuña. Tiendo en cuenta un poco todo lo que han hecho aquí, por el dinero que costó, lo que se ha podido sacar después, de momento, un poco todo. ¿Cuáles son las tres mayores decepciones para ti de esa lista de 10? Hombre, dejando el dinero al margen... Vamos a hacer de tercero a primero, si te parece, de tercera, segunda y primera. A ver, yo tengo dos claros, que no sé muy bien cómo ordenar, que yo creo que ha sido dos decepciones a nivel deportivo, que es al final lo que más me importa, porque no han sabido dar, no han podido dar absolutamente nada, que son Jackson y Vitolo. De ahí quitaría a Cuña, porque tampoco esperaba demasiado de él, después lo está por ver, así que también hay que quitarlo, a Julián igual. Yo creo que estaría entre Costa y Lemar. Yo creo que metería, con todo el cariño que le tengo a Diego Costa, porque a pesar de que sí que tuvo peso directo en Europa League y Supercopa de Europa, que son dos títulos, y Lemar solo en uno, que es la Liga, así que creo que el rendimiento de Lemar fue más sostenido en ese título de Liga y es al que salgo un poco de la quema. Y bueno, Joao Félix también está ahí. Entonces, entre ellos... Es difícil elegir, ¿no? Es difícil elegir. Es difícil elegir, pero bueno, yo en cualquier caso no le tengo ningún tipo de animadversión a ninguno de ellos. Creo que todos intentaron triunfar en el Atlético de Madrid a su manera, acertada o no. Y bueno, yo creo que pondría a Joao Félix por el tema del dinero porque no fue tan decisivo en ningún título. Por eso salvaría Costa y a Lemar, porque fueron decisivos en los títulos y aunque Joao sí que hizo muy buena primera parte de la Liga, pesan más los últimos partidos que los primeros al final. Entonces, yo metería a Joao y también porque personalmente creo que era el que más se ha dejado por dar de todos ellos. Ajá. Yo pondría... Yo estoy convencido que Vitolo y Costa los metería porque son... Porque yo a Félix vino y yo tenía mucho hype en él y tal, pero a mí lo de Vitolo y Costa me dolía especialmente porque pensaba que eran perfectos. O sea, yo estaba convencido en mi cabeza era todo espectacular. Era, o sea... Bueno, de hecho, seguramente el que más decepcionado de todos creo que ha sido Diego Costa. Y lo digo con todo el cariño del mundo a Diego Costa porque, coño, dio una primera etapa muy buena y tal, pero yo es que pensaba que lo iba a hacer increíble y me llevé una hostia gigante con Costa. Muy a la zaga, muy cerquita, estaría Vitolo y creo que obviamente metería a Diego Félix porque creo que tiene un potencial increíble que costó una pasta, venía muy hype y tal y habrá gente que me diga no metas a Lemar. Lemar seguramente estaría en el cuarto y tal, pero es que yo de Lemar me esperaba mucho menos. O sea, quiero decir, me esperaba mucho más de Costa y de Vitolo que de Lemar y me esperaba más también de Diego Félix que de Lemar, pero van ahí ahí. Pero las dos mayores hostias que a mí me ha dado de esta lista de 10 son Costa y Vitolo precisamente por eso, porque creo que funcionaron muy bien en su momento en la Liga Española, Costa del propio Eléctrico de Madrid y demás y la verdad que fueron dos hostias espectaculares. Me gustaría que la gente... Les conocías más, les conocías más. Las expectativas estaban menos basadas en lo que te podías imaginar de ellos que de lo que conocías. Entonces, yo lo entiendo bastante por ahí. Con Costa además a mí me dio especial rabia que el Atlético de Madrid que venía de haber tenido parejas de delantero muy buenas. Forlane, Agüero, luego con Simeone, con el gran equipo que casi es capaz de construir que llega a dos finales de Champions, a pesar de que Villa fue un gran delantero, no tenía esa pareja de delanteros de ese calibre. Y claro, juntar ese equipo porque venía el mismo esqueleto de esas finales con una pareja ya así de un calibre muy grande como la Griezmann-Costa, da igual. Daba la sensación de que si no llega el Atlético de Madrid a hacer el café en aquella fase de grupos de Liga de Campeones con el Carabaj, el Aroma y el Chelsea, ese equipo estaba para más y que la Europa League salva en cierto modo una temporada que para mí fue yo creo que la más decepcionante de todas porque ese equipo no estaba construido para ganar la Europa League. Estaba construido para ganar otra cosa. Y de hecho me acuerdo perfectamente que me acuerdo hasta del hermano de Griezmann rajando porque Griezmann sonó que se estaba tonto a la mano de United quiero que era algo de eso en aquella época y tal y el Griezmann pre-Diego Costa y el Griezmann post-Diego Costa es otro jugador o sea cuando llega Diego Costa hay que reconocer lo que es de César cuando Costa vuelve no se hincha goles pero el rendimiento de Griezmann desde que empieza Costa a jugar por delante suya es una puta locura lo que cambia pero sí yo creo que sería ese orden me gustaría que la gente en comentarios dejara su orden de cuáles son los que me lo han decepcionado yo he quitado aquí a Jackson Martínez porque más o menos sacamos lo que costó y solo estuvo medio año y tal pero los jugadores que yo dije Dios mío lo van a reventar entero pues Vitolo me dolió mucho Costa me dolió mucho yo Félix me molesta en el sentido de que creo que es cuestión de act con C actitud y no cuestión de actitud porque creo que puede ser mucho de lo que es y luego Lemar es verdad que es un jugador que como dices tú ha aportado aunque la gente quiera que decir que no en la liga aportó mucho para mí de hecho recuerdo que cuando hice la media de pues yo pongo notas y tal y cuando hice la media de las notas pues me acuerdo que Lemar estaba en el top 5 de aquella liga en cuanto a nota media era uno de los 5 mejores obviamente estaba Suárez por delante Llorente Oblak que creo que fueron los 3 mejores en cuanto a notas y Lemar estaba el quinto el sexto como mucho y no sé si era pues yo estaría por ahí también seguramente porque tuvieron actuaciones muy muy buenas ponedme en la caja de comentarios por favor que top 3 decís vosotros que bueno que han sido los que más os han decepcionado y me parece un vídeo interesante sobre todo también para mostrar como pues el cholo hay jugadores a los que potencia que yo siempre he pensado que son los que más trabajan y luego obviamente pues hay intangibles como dices tú Nacho por las lesiones el contexto el jugar yo creo que Lemar si hubiera jugado de otra posición pues se hubiera hecho reitero yo no creo que Lemar fuera peor futbolista que Odecar por ejemplo lo reitero lo pienso plenamente su opinión mía nada más pero lo creo así creo que Lemar si se hubiera ido cedido a la Red Sociedad hace 3 años que eso no incluso me acuerdo se hubiera sacado la cola de paseo estoy convencido pero bueno pues ha vivido lo que ha vivido y es lo que hay pero bueno en ese sentido ya digo que a mí personalmente me doyeron más costo a Vitolo que Lemar por ejemplo bueno amigo un abrazo a un paleti y nada a ver que hacemos este año mañana si hago directo y estás y tal vemos ahí la porra yo pensaré si doy aletico como ganador de liga o no porque estoy ahí hypeado pero no yo creo que este año va a ser complicado un abrazo a todos dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo como siempre por supuesto y suscribiros para más contenido y recordad cajeta de descripción información importante ponedme vuestro por favor ahora me dirá todo el mundo pues Lemar es el peor estoy viéndolo porque hay mucha gente que mucho cariño no le tiene pero bueno tiene motivos tiene motivos se entiende pero sin faltar al respeto vale por favor venga vamos a ver a ver ¡Gracias!